¿Qué es la gestora de Oros Asset Management? Bueno, antes de empezar con la idea de inversión, sí que me gustaría comentar en qué cinco puntos nos apoyamos en la gestora a la hora de invertir en una compañía, porque vamos a ver la idea de inversión a través de estos cinco puntos. En primer lugar, invertimos en compañías que podamos entender, es decir, que estén dentro de nuestro círculo de competencias. Si no podemos entender una compañía, es imposible invertir en ella. Cuando haces cosas que no sabes hacer, pues el mercado te pone rápidamente en tu sitio. No deberán nunca invertir en compañías como biotecnológicas, semiconductores, etcétera, estas cosas. Invertimos en compañías o tratamos de invertir en compañías que no tengan mucha deuda, porque las compañías que están sobreendeudadas, cuando tienes un problema, un error en tu valoración o te equivocas en el ciclo capital de la industria, pues cuando tienes mucha deuda, pues hace que tu equity salte por los aires. Después, hacemos mucho hincapié en la gestión de capital de las compañías. Tú cuando inviertes en una compañía en bolsa, te estás asociando con su equipo gestor. Entonces, asumes cuando haces tu análisis que ya el equipo gestor sabe gestionar muy bien los productos o servicios de la compañía, pero la gestión de capital también es clave. Gestión de capital entendiendo de cuándo reparten el dividendo o por qué lo reparten, cuándo recompran acciones, cuándo prefieren hacer M&I, crecer de forma externa, cuándo prefieren invertir en el propio negocio. Pues bueno, esto puede convertir una mala gestión de capital, puede convertir una inversión a priori que tenía pinta de ser buena en un absoluto desastre. Después, nos gustan empresas diferenciadoras que tengan ventajas competitivas o barreras de entrada. Y esto es porque una ventaja competitiva te permite defenderte cuando un competidor viene a intentar robarte tu trozo del pastel. Pues de forma de mantener márgenes, entrar en un nuevo sector, capacidad de subir precios, etc. O permitirte a ti como compañía robarle el trozo de pastel a los demás. Y por último, pues compañías que tengan un margen de seguridad adecuado, porque por mucho que te guste una compañía, si no tiene potencial, pues no puedes invertir en ella. Bueno, hoy vamos a ver una compañía que se llama Aperam, que es una compañía que es desconocida para muchos, pero curiosamente cotiza en España. Una compañía productora de acero inoxidable que genera muchísima caja, cantidades ingentes de caja. Y cotiza en España porque es una exisión de la división de acero inoxidable de ArcelorMittal, que se produce en el año 2010. Bien, ¿qué es Aperam? Aperam es el segundo productor europeo de acero inoxidable por tamaño, por capacidad de acería, y es el productor más grande de todo Sudamérica. Sus plantas productivas en Europa las tiene en Bélgica, en Francia, y después la planta de Sudamérica la tiene en Brasil. Es una compañía familiar. Cuando nosotros buscamos siempre gestión de capital buena, pues suelen aparecer compañías familiares. Al final, cuando una familia tiene el accionariado en las compañías, pues suele tener los mismos incentivos que tú, como accionista, de maximizar el valor de las acciones. Y aquí la familia Mittal conserva el 40% de las acciones fruto de ese spin-off, de esa separación que tuvo de Arcelor en 2010. Y es una compañía con mucho peso en Europa. Dos tercios de sus ventas están en Europa. Pues entre un 15 y un 20% en Brasil. Y para entender el tamaño de la compañía, aproximadamente, factura entre 4.000 y 4.500 millones de euros. Y hace una vida entre 400 y 500 millones de euros, excepto este último año, con los precios en Europa muy, muy bajos, los más bajos de la historia. La compañía que tiene dos tercios de sus ventas en Europa, pues ha hecho una vida de unos 340 millones de euros. Bien, unas pinceladas rápidas de qué es el acero inoxidable. Es una aleación de acero con diferentes materias primas, níquel, cromo, el molibdeno, el titanio. Y se utiliza básicamente para evitar la corrosión. A diferencia del acero al carbono, del acero común, que se utiliza muchísimo para la construcción, más o menos un 50%, el acero inoxidable tiene más peso en productos de consumo. Por ejemplo, línea blanca, lavadoras, secadoras, lavavajillas, utensilios de cocina, también herramientas, utensilios médicos. Entonces, es el metal que más ha crecido en los últimos 38 años que pone este gráfico de aquí, pero también en los últimos 10, 15 años. Es un metal que crece muchísimo precisamente por tener, aparte de un uso industrial, un uso enfocado al consumo, al crecimiento de las clases medias, a convergencias de clases medias en muchos países, etc. Es un mercado pequeñito, de 50 millones de toneladas. Digo pequeño porque el del acero al carbono es 20 veces más grande. Es un mercado de 1.800 millones de toneladas. Entonces, este es un mercado mucho más fácil de seguir, de seguir las dinámicas de oferta, quién cierra capacidad, quién está abriendo, por qué se abre, por qué se cierra. Mucho más fácil de seguir. Es decir, los principales consumidores por área geográfica, como no puede ser de otra manera, pues es China, China consume casi el 50% del inoxidable mundial. Y si unimos el resto de Asia, vemos que el 75% de la demanda mundial de esta commodity es Asia. Es decir, tenemos que estudiar muy bien las dinámicas de oferta y mercado de Asia para ver por qué podemos ganar dinero aquí. Y después, otros players relevantes son Europa, el 16%, y Norteamérica, liderada por Estados Unidos, el 7%. Y en cuanto a producción también, China es el primer productor mundial, produce el 53%, y además desde 2005 a 2018 aumentó su cuota de un 13% a un 53%, pues acompañando un poco el crecimiento de la demanda que tenía China, instalando la capacidad de forma local. Rápidamente, ver que el precio en el ácido inoxidable tiene dos componentes, a diferencia de otras commodities, tiene un precio base, que es el margen que tiene el productor, que depende de la oferta y demanda de mercado, y un recargo por aleación o extra por aleación, que es un cargo que asume el cliente para compensar la subida o bajada del precio de la aleación de turno. Es decir, si sube el níquel, pues eso sube todo el precio del acero, el precio base puede que no suba, pero el precio global subir lo paga el cliente. Y bueno, esto es por entender un poco el cash cost, la distribución de los costes, cuando produces una tonelada de acero inoxidable, más o menos el dos tercios, pues depende directamente de las materias primas que lleva. El precio de mercado puede ser en torno de 2.200, 2.300 dólares la tonelada, y el del acero al carbono, pues 500 dólares la tonelada, así que es bastante diferente. Bueno, el segundo punto que veíamos de nuestros principios de inversión, segundo y el tercero, endeudamiento y gestión de capital, en una compañía de estas características, con una naturaleza volátil, pues tienen que ir de la mano, ¿no? No puedes tener una compañía commodity muy endeudada, porque como varían los precios o te equivoques en el ciclo capital, absolutamente tu equity desaparece, ¿no? Entonces, Aperam es una compañía con un perfil de deuda bastante conservador, la compañía consiguió desapalancarse después de los años malos de sobrecapacidad en el mundo, y incluso, a ver si logro poner el láser este, bueno, incluso logró, incluso cortó el dividendo en el año 2013, no lo volvió a recuperar hasta 2016, y cuando la compañía ya estaba absolutamente desapalancada, sin deuda, es decir, es una compañía commodity que no tiene absolutamente nada de deuda, y después, se vio que esto era una decisión adecuada por parte del equipo gestor, que son los accionistas, porque en 2016 dobló el dividendo, y en 2019 ya era el triple el dividendo, además que estaba recomprando todos los años 100 millones de euros en acciones propias, cuando la compañía estaba cotizando a niveles muy atractivos de valoración. Bueno, ¿qué ventajas competitivas tiene esta compañía? O sea, las compañías commodities, las ventajas competitivas las suelen tener desde el lado de la oferta, y esta compañía se sitúa, por alguna razón, en la curva de costes, cuando produce, pues por debajo del resto de sus competidores. Y estas ventajas competitivas vienen de la mano de la integración vertical, la localización y, en menor medida, la economía de escala. La integración vertical que es clave en esta industria, es porque en una misma planta tienes una acería, donde produces el acero, y un tren de laminación, donde produces el producto laminado final, que es el que vende, que es una bobina. Entonces, las fábricas de Aperam están integradas, sí que tiene algunos centros de finalización en Francia, uno de ellos de aceros especiales, que es una cosa diferente, y además su planta en Brasil está absolutamente integrada, y también integrada en energía, lo cual es muy, muy importante, porque en Brasil hay un montón de problemas en la generación eléctrica, en las líneas de transmisión, y son frecuentes los apagones. Entonces, una industria electrointensiva que no está integrada en producción energética en Brasil, pues es prácticamente un suicidio, porque parar una planta de estas características cuesta mucho dinero. Y en cuanto a la localización, también es interesante que las plantas integradas de Aperam están en el corazón de Europa, el corazón industrial de Europa, los grandes mercados demandantes de acero inoxidables, que es Alemania, por ejemplo, está muy pegado. Tenemos el caso de Autocumpu, que son las azules, tienen las acerías en los países nórdicos, y centros de finalización muy grandes en Alemania, pues bueno, ahí tienen que producir el desbaste, las barras de acero, o las planchas de acero las producen en Finlandia, y tienen que volver a calentarlas y laminarlas en Alemania, lo cual, la integración vertical y la localización, yendo de la mano, pues es una ventaja bastante relevante. En Brasil también es muy interesante, como están dispuestos, porque solo hay una acería integrada en toda Sudamérica, es mucho más grande la acería que todo lo que consume Brasil, pero gracias a la red que han formado a lo largo de los años, son capaces de distribuir a toda Iberoamérica. Bueno, las economías de escala, pues vienen porque es el segundo player en Europa, y el primero en Sudamérica, con las ventajas evidentes que tienen las economías de escala y su redistribución. Bueno, y esto se refleja un poco en el EBITDA, ¿no?, de las compañías. Estos son los márgenes de las compañías europeas, entre comillas, y Aperan está en márgenes por encima de todos, lo cual es curioso, porque los precios base en Europa están ahora mismo en mínimos históricos, y en Estados Unidos están relativamente altos, y Acerinox es una compañía americana, porque más de dos tercios de su EBITDA vienen de Estados Unidos, y aún así Aperan consigue hacer mejores márgenes que Acerinox. Y en el retorno para el accionista, pues lo mismo, desde que invertimos en la compañía en su momento en 2015, aunque después desinvertimos y volvimos a invertir, pues ha hecho unos retornos mucho mejor que otras compañías como Acerinox, con los precios altos en Estados Unidos, pero si comparamos con otras como Autocumpu, Americanas, Acastil, etc., con las cotizadas, pues más o menos todas se han comportado similar a Acerinox, sin obtener mucha rentabilidad en el mercado. Y esta ha sido la evolución de nuestra participación en Aperan, que fueron dos tesis absolutamente diferentes, esta es la evolución del Fondo Internacional, bueno, hasta el... en 2015 invertimos cuando éramos todavía gestores de metagestión, incluso en el ibérico invertimos un pelín antes, en el primer trimestre de 2015, aquí es curioso porque la compañía no ha cambiado mucho el precio objetivo, simplemente la compañía fue subiendo, se fue cumpliendo nuestra tesis, fuimos bajando en nuestra posición en el fondo, porque se iba cerrando el potencial, pero en 2018, con las caídas que ha tenido en el mercado, y sobre todo en el cuarto trimestre de 2018, pues hemos vuelto a tomar una posición muy fuerte, y ahora mismo es una de las 10 principales posiciones de nuestro Fondo Internacional. Bueno, y ahora vamos a contar la tesis de inversión, las dos tesis que hemos tenido, porque cuando invertimos por primera vez en 2015, era una tesis totalmente diferente de la de 2018 que hemos invertido ahora, cuando invertimos al principio en 2015, analizamos el mercado del acero inoxidable, y como el de muchas otras commodities, pues era un mercado que tenía un exceso de optimismo, también favorecido por un entorno de tipos bajos, se había pensado que China iba a crecer mucho más de lo que estaba creciendo, y bueno, se puso muchísima capacidad en el mercado, pero en 2008 explota una enorme burbuja de crédito que se había creado, precisamente por estos tipos bajos, y aflora una enorme sobrecapacidad, esa demanda ficticia desaparece, los ratios de utilización bajan, y los precios base en Europa bajaron un 50% en 2008, en Estados Unidos un 40, y en el níquel, por ejemplo, que es una materia prima asociada al inoxidable, pues un 80% de 50.000 dólares la tonelada, a 10.000 dólares la tonelada. Pero bueno, empezamos a ver que había ajustes de capacidad en Europa, se empezaba a racionalizar el mercado, más de un 20% de capacidad de acería se estaba cerrando, en el año 2002 y 2015, sobre todo una asería muy grande en Alemania, liderada por Autocompus, entonces veíamos un mercado que su consumo aparente estaba creciendo, que creíamos que el consumo aparente iba a seguir, que la demanda iba a seguir fuerte, y se había quitado capacidad, se había quitado toda esa oferta adicional. Entonces decimos, bueno, pues este mercado nos gusta, miramos Aperan, pero cuando vimos Aperan, cuando vimos Aperan al principio, pues vimos una compañía que estaba perdiendo dinero a nivel operativo, con EBIT negativo, todavía no estaba cerrado ni siquiera el 2014, todavía más endeudada de los que nos hubiera gustado, pero sí que la compañía se había reestructurado, había cortado su dividendo, y había hecho unas medidas de eficiencia que estaban teniendo mucho éxito. Y claro, en la cuenta de resultados estaba depreciando mucho más de lo que estaba invirtiendo la compañía. Es decir, la cuenta de resultados tapaba la verdadera capacidad de generar caja que tenía esta compañía, que veíamos que estaba perdiendo dinero en la cuenta de resultados, en resultados antes de impuestos, pero ya estaba generando flujo de caja positivo, e incluso en 2014 ya estaba generando más de 200 millones de flujo de caja libre, y sin contar además 40 millones que vendía de legislación. Electricidad en Brasil a la red. Bueno, pues la tesis se cumplió, la compañía estaba generando muchísima caja, se desapalancó, en el año 2017 se puso incluso en posición de caja neta, repartiendo dividendos, recomprando acciones, generando más de 300 millones de flujo de caja libre. Bien, pero ¿por qué hemos vuelto a invertir en 2018? ¿Qué ha pasado este pasado 2018? Pues había una tormenta perfecta. El gobierno americano, de la mano de Donald Trump, decide poner tarifas arancelarias a las importaciones de acero chino. Claro, entonces los chinos dejan de ser rentables en Estados Unidos, un mercado en sobrecapacidad, y tienen que buscar otro mercado potente que pueda absorber toda esa sobrecapacidad. Y ese mercado es Europa. Compañías con peso en Europa, como Aperan, pues caen un 60% del mercado, Autocumpo igual, Hacenox un poco menos, porque en Estados Unidos las cosas son mejores. Y claro, en Europa, con todo ese acero chino que viene en sobrecapacidad, los chinos perdiendo dinero, pero tienen que sacarlo por algún lado, pues los precios bases llegan a mínimos históricos en Europa. Mínimos históricos incluso por debajo de la crisis de 2008. Y en Estados Unidos hay una disparidad donde los precios se mantienen altos y compañías americanas supuestamente pues pueden hacerlo un poco mejor. Pero claro, con estos precios tan bajos los mínimos de toda la historia, ¿qué está haciendo Aperan? Aperan es una compañía que cotiza unos 2.200 millones de valor de empresa, una compañía que prácticamente es igual al Enterprise Value, porque no tiene deuda, Enterprise Value y capitalización. A día de hoy, peor momento de la historia, produce 170 millones de flujo de caja libre. Claro, podríamos pensar que el mercado está valorándola bien, 2.200 millones, incluso un poco menos ahora con las caídas recientes, 2.200 millones, 170 millones, estamos comprando la compañía a un PER 13. PER 13 es el peor momento de la historia, pero es que cuando los precios se recuperen en Europa, y que lo harán, y no esperamos recuperaciones muy grandes, simplemente a los niveles de 2014, 2015, la compañía mucho más eficiente que antes, va a producir más de 300 millones de euros de flujo de caja libre, y estaremos comprando una compañía que no tiene deuda, que recompra acciones, que está bien gestionada, y es la más eficiente en su sector, a menos de 7 veces de beneficio. A día de hoy, la compañía tiene un potencial del 90%, y es una de las principales posiciones de nuestro Fondo Internacional, y también del Fondo Ibérico. Bueno, pues esto estaría todo, a la exposición para cualquier pregunta. ¿Preguntas? Hola. Nada, principalmente, ¿qué riesgo puedes tener con todo lo que viene ahora, bueno, con el coronavirus, que se ha empezado a parar todo, y en general, ¿cuáles son los principales riesgos que ves para esta inversión? Sí, pues, en efecto hay riesgos, y da igual que estén en China y que estén en otro lado, porque, hablando con muchas compañías europeas, ayer mismo lo decía Serinox en su conferencia de resultados, que tienen clientes, que compran componentes a China, China está parado, y ellos querrían seguir produciendo aquí en Europa, pero no le pueden comprar a Serinox sus productos, precisamente porque no están funcionando y no tienen todos los componentes para fabricar. Eso va a afectar, y está afectando, está todo parado, pero bueno, al final creemos que va a ser algo pasajero, no sé cuánto va a durar el efecto del coronavirus, no soy especialista en medicina y no sé si va a haber una vacuna pronto, si se va a controlar o no, pero al final estás en la compañía más eficiente de su sector, y si otros empiezan a perder dinero y tienen que cerrar capacidad en su momento, pues estarás mejor posicionado en el futuro para obtener más rentabilidad. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenos días, muchas gracias por la exposición. Quería preguntarte, cuando los precios se establecen aquí en Europa, ¿no ves una amenaza aún con las empresas chinas siguiendo una continuación de sus importaciones o exportaciones aquí en Europa? Y también, si Asia representa el 70% del market share del consumo de acero inoxidable, si la empresa tiene algún tipo de plan para intentar participar en este nicho o no. La primera parte, la de las importaciones chinas. China es un mercado que está en sobrecapacidad, pero no invierte, lo cual es muy interesante, es decir, la demanda sigue creciendo, sigue creciendo todos estos años, pero no está metiendo nueva capacidad, solo está metiendo un player chino, que se llama Xinjiang, que además está abriendo en Indonesia, y el resto de operadores chinos, pues está cerrando poquito a poco, sobre todo las acerías más pequeñas. Creemos que el mercado asiático va a poder absorber eso en los próximos años. Ahora, en Europa, cuando los precios base se pueden estabilizar de dos formas, y la más directa es la que creemos que va a pasar, y es que como Estados Unidos ha metido medidas arancelarias, todos los mercados están protegidos, Europa solo tiene unas pequeñas medidas de salvaguarda, pero en abril ha hecho una investigación para ver si las compañías chinas e indonesias están subsidiadas, si tienen subvenciones. Entonces, parece que hay muy buena pinta, porque las compañías indonesias están haciéndolo sin pago de impuestos, con exenciones de impuestos y subvenciones, y van a meter un arancel, también la Unión Europea contra China, van a meter arancel, medidas de salvaguarda, que ya existen, pero a países como Indonesia los van a incluir también en la cuota, y por ahí creemos que va a subir el precio. Si no, es cuestión de tiempo, porque eres más eficiente que trayendo el inoxidable de China, a pesar de que aquí hay una discusión muy larga, porque lo producen de una forma diferente. Y la segunda es la de Asia, al final la compañía lo que sabe hacer las cosas bien en Europa y América, son muy conservadores, incluso son muy lentos a la hora de hacer M&A y crecimiento externo, porque exigen rentabilidades del 15%, y roces del 15% son más altos que los que tiene ahora mismo esta compañía y cualquiera del sector. Entonces intentaron comprar una compañía que finalmente compró a Cedinox, que se llama VDM Metals, que es de aceros especiales, que es muy interesante, y competencia se los paró. No lo dejaron por cuota de aceros especiales en Europa. Entonces no veo a la compañía creciendo de esa forma, sí que veo a la compañía reinvirtiendo en su propio negocio y quizás reinvirtiendo en América, donde tengo una posición de monopolio bastante interesante y donde es difícil que venga otro a comer la tostada, pero no a Asia. Sería, vamos, es que si se fueran a Asia no contaran conmigo la compañía. Tenemos una última pregunta, si alguien quiere preguntar. Quería preguntarle si hay alguna expectativa de movimientos corporativos dentro del sector, por la parte, ya que es una compañía tan rentable y que ahora mismo parece un caramelo con todo esto que está ocurriendo, si prevén que pueda haber alguna OPA. La única, o sea, podría venir de compañías que no estén en Europa, porque ya la cuota de mercado está muy concentrada en cuatro compañías y tendría que venir de un operador chino, o de un operador que estuviese en Estados Unidos que los americanos está muy mal. Allí en Estados Unidos prácticamente solo gana Serinox a pesar de los precios que es hiper rentable en Estados Unidos, con más, y tendría que venir de la mano un chino que podría pasar. Tendrían que llegar a un acuerdo con la familia Mittal en el momento que quisieran salir, pero desde luego estos precios la familia no tiene mucha intención de vender. Gracias. Ahora tenemos un descanso de una hora, así que vamos todos a desayunar y nos vemos aquí en las 11. Una orilla. Gracias.